¡Suscríbete al canal! Y esa emisión especial, ¿no? Está el club deportivo lleno de gente, está, como seguramente ya también lo comentaron ustedes, los torneos, tenis, fútbol, fútbol femenil, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, Ana Raúl. Decir que la actividad continúa hasta el próximo domingo, fecha en la cual se juega la final del San Luis Open, tanto en singles como en dobles, por supuesto también la final del fútbol de ambas ramas, la categoría... Es el sábado la final de la categoría varonil y por supuesto la gran actividad, sobre todo decir, Ana, Raúl, que es un club que goza de un ambiente 100% familiar, como todos en la capital, pero viene hacia Ana Fonte, parece, ella y la princesa son las más populares, se las pasa por doquiera, es su casa aquí el club deportivo potesino de Ana Fonte. Qué bueno, ¿no? Sí, exactamente, eso te iba a decir, todos, bueno, pues hay muy buen ambiente, como decías, Gerardo, y hay música allá en la parte de la terraza... Quien se quiere echar unos coquetitos tragos, no pasa nada, hay cantinitas a gusto, hay la gente que quiera venir a comer, pueden comer, la gente tiene acceso a la tribuna norte del estadio Juanola Sarredondo, entrada libre para que usted mejor nos entienda, atrás de nosotros, por el lado del parque de Morales, por ahí puede entrar la gente gratis a presenciar un partido del San Luis Open, y por supuesto dentro de las instalaciones hay gente nadando, gente conviviendo, acá atrás de nosotros también se encuentra la cancha de fútbol, donde está jugando aquí unos equipos varoniles, por supuesto la actividad continua en el club, ¿no? Muchos niños, por cierto, como los que van pasando acá atrás de nosotros, y lo que mencionaba Gerardo, que es muy importante, para la gente que quiere venir a ver el tenis, que no es socio, obviamente, o que no es invitada, si usted nos está observando, quiere observar precisamente algunos de los cotejos que se están celebrando en la cancha número uno en el estadio, pues puede ingresar precisamente por la tribuna norte, la que está por el parque de Morales, como bien lo dices, si no es socio, obviamente, y bueno, destacar que dentro de las actividades deportivas, a ellas se suman también las sociales, ¿no? Muchísima gente viene aquí a una serie de eventos que también el Consejo de Administración del CDP estuvo organizando para esta semana, así que bueno, pues de verdad que es, creo yo, una de las, uno de los periodos con más afluencia aquí en el CDP, ¿no? Sí, así es, es una semana que está llenísimo todo, todas las áreas del club. Platicaba en la mañana con Jaime Díaz Infante, que bueno, este, este, el torneo del San Luis Open, catapulta San Luis a todo el mundo, porque hay más de, de más de 80 países jugadores y los jóvenes, el torneo juvenil, hay más de 800 jóvenes inscritos, como tú lo sabes, bueno, ustedes son los expertos en deportes, ¿no? Entonces, este, creo que bueno, esto tiene llenísimo el club y todos estamos en un ambiente muy tranquilo, este, pues con música, y bueno, muy relajados, ya listos para vacaciones. Así es, decir también rápido, Raúl Blana, que en el aspecto deportivo, en el, en el nacional de tenis, en la categoría juvenil, la Potosina, Sofi Zacarías, ya se puso en la ronda semifinal de este, Mari José, perdón. Hermana de Marcela. Así es, hermana de Marcela Zacarías, ya está en la ronda semifinal y es un orgullo para San Luis Potosí, por supuesto, en plano deportivo, le estaremos dando puntual cobertura a sus actuaciones, ¿no? Ahora sí que las dos hermanas. Sí, sí, ayer ganó Marce la exhibición con Carolina Betancourt y hoy la hermana Mari José pone en la siguiente ronda, ¿no? Para todos aquellos que les gusta el deporte blanco, ¿no? Mañana se inaugura aquí en el CLP a las 11 de la mañana, el torneo de básquetbol, estarán jugando equipos importantes, algunos reforzados con elementos norteamericanos, este equipo que, por cierto, mejor dicho, este evento, que por cierto es organizado por Reinaldo Basilio y que, pues, arrancó desde ayer, la inauguración será mañana junto con el vólibol y, pues, dará pie a las finales que se estarán jugando el día domingo a las 12 del mediodía, más o menos a la misma hora que estará la final del tenis, la de singles, perdón, la de dobles, porque al final de la de dobles se estará realizando la de singles. Así es que, bueno, tenemos un ambiente fenomenal, esperemos que mañana nos acompañe, estaremos aquí transmitiendo al mediodía, al mediodía me dicen, ¿verdad? Entonces, pues, síganos entonces en punto de las 12 del mediodía, mañana viernes y, bueno, pues, disfrute con nosotros de este Club Deportivo Potosino, de lo que sucede precisamente en él y de lo que está pasando en el ambiente deportivo, cultural y social. Sí, la semana mayor, ahora sí que, y para San Luis Potosí mucho más, ambientes en toda la ciudad y ahora sí que actividades para todos. Perfecto. Bueno, pues, vámonos a ver a los años. Así es, nos vemos el día de mañana al mediodía a través de planoinformativo.com. Perfecto. Ana, nos vemos. Gracias. Perfecto. Bueno, pues, a usted no me queda más que decirle gracias por habernos acompañado, nos despedimos en esta cámara, lo esperamos mañana en punto de las 12 del mediodía, ¿eh? Mañana, 12 del mediodía, desde aquí, desde las instalaciones del Club Deportivo Potosino. Fue el noticiero planoinformativo.com, soy Raúl Espinosa. Que pase un bonito día.